Hoy pasamos por todo, pasamos por la educación, pasamos por esos nuevos talleres que prácticamente yo veía la construcción, más que nuevos talleres es prácticamente una nueva escuela que se hizo frente a la otra escuela y pasamos también a la tecnología, a DirecTV que hoy inaugura la planta más importante de DirecTV en Latinoamérica. Orgullosos los argentinos, orgullosos los argentinos. DirecTV está presente en la Argentina desde hace 15 años, pero esto para que veamos, hace 15 años DirecTV era la misma, tenía las mismas capacidades, la misma tecnología, la misma capacidad de inversión, pero en el año 2003, ese que está hace 15 años, DirecTV tenía apenas 225.000 abonados. Hoy tiene 2.225.000 abonados, creció el 764%. Y esto tiene que ver con la capacidad de poder adquisitivo de los trabajadores y de los argentinos en general. Y no hablo solamente de los argentinos porque DirecTV es un servicio muy bueno, me van a matar a los otros canales porque tienen propaganda, pero no me importa, yo soy abonada, ya lo dije, así que bueno, no importa. Uno va por los barrios, en las villas, y ve también las antenitas. Y por ahí algunos siempre, yo me acuerdo cuando era chica y criticaban a los barrios carenciados o de villas, si quieren vivir ahí, si tienen hasta televisión, a lo mejor le critican la antena de DirecTV, yo digo, cómo le lavan la cabeza a algunos sectores de la sociedad, ¿no? Y no debiera ser así porque son los sectores que más oportunidades de instrucción y educación han tenido, pero muchas veces no les permite tener una propia mirada sobre las cosas. Entonces, tienen la mirada que otros le meten todos los días, como el pájaro garbindero, acá dentro, sería bueno que cada argentino pudiera mirar por sí mismo sin que nadie le lave la cabecita todos los días desde un aparato de caja bogo.